En la caballada de los Martínez Alberto Montel lo había comprado Y a morteros él se lo llevó Quería lucirlo en las coleaderas Recorrer los campos, las veredas El Josecito así le llamó Tanto que le gustaba el caballo Ese morito noble chaparro Triste lo tuvo que despedir De sus dos manitas ya quebrado Se trago ese trago tan amargo Ya para no verlo más sufrir Todo por no saberse rajar A veces las borracheras te hacen atorar de más Amigos de cuadra nopalera Querían ver correr al otro sin saber que iba a pasar Puro San José, morteros y señor El Josecito era inteligente Pero el carril no sería su fuerte Los nervios, las ansias, que se yo Se vio descompuesto en el galope Sus dos manos quebraron de golpe Sin remedio todo se acabó Allá en el terreno de Atilano El caballo ya está descansando No lo volverán a ver correr Y a los señores Martínez pido Una disculpa a buenos amigos Por ese morito que se fue Y todo por no saberse rajar A veces las borracheras te hacen atorar de más Amigos de cuadra nopalera Querían ver correr al otro sin saber que iba a pasar